El reintegro de la Federación Hemos sido la más auditada y a su vez la menos observada Que es lo que se ha platicado Estas observaciones más recurrentes Vamos a decirles por qué fue También comentarles la posición a nivel federal Somos el antepenúltimo estado Estos son datos del Auditorio Suporte de la Federación Se pueden consultar en la página Somos el antepenúltimo estado Con menos observaciones Aquí está Durango ¿Cuáles son las observaciones que tenemos? Las observaciones que tenemos son Recursos o rendimientos financieros no ejercidos De vengados o sin reintegrar a la TESOFE Esto quiere decir que no se utiliza todo el dinero Hablamos de subejercicios o sobre ejercicios También existe Pagos a trabajadores no identificados en los centros de trabajo Se comentó también la semana pasada Esto quiere decir a la gente La cambian de centro de adscripción Pero no cambian la papelería Entonces llegan y al parecer son presuntos aviadores Pero después se localizan en ciertas áreas de trabajo De estos ¿Cuántos casos hubo de estos? Sí, eso es lo que les iba a comentar De estos son alrededor de 100 personas Los que están en esta observación La cual hasta el momento no se ha detectado Algún, los llamados, la fuerza aérea Los llamados aviadores Se han encontrado en diferentes centros de trabajo Y en dado caso de que no La Auditoria Superior de la Federación Hará lo correspondiente y a su vez también nosotros ¿Qué otra cosa? Falta documentación justificativa y o comprobatoria del gasto También nunca falta Que les falte alguna factura Que les falte algún contrato ¿Qué más? Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias Están para una cosa y la envasan a otra Pago remuneraciones injustificadas al personal Bienes adquiridos no localizados o que no operan ¿Eso significa que tienen obras fantasma? Hasta ahorita no Esto es conceptos de obra pagados no ejecutados Esas son las llamadas obras fantasma Hasta ahorita, te digo, se ha logrado solventar Por eso tenemos tan poquito monto Y no se ha detectado una obra fantasma Hasta ahorita, ¿verdad? Igual se invita para la denuncia Y específicamente lo que ahorita nos está cargando estos millones Es pago de precios unitarios De conceptos no previstos en el catálogo original Del contrato de obra pública ¿Qué es esto? Les voy a explicar Hacemos un proyecto No sé, de 10 cuartos Pero nos enteramos que necesitamos 12 Entonces hacemos esos dos cuartos Que no existían en el proyecto original Y los pagamos Entonces en eso cae la... Un gasto Exactamente, un gasto extra Que no estaba en el proyecto original Entonces esos son los millones que tenemos ahorita observados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!